¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí Feli Chen y Yucato una vez más en este manovilloso juego antes de dormirme que Sony Heroes, tan emocionante está que me estoy durmiendo Ella me la debía a mi hermana que anoche me agüito la fiesta, chingue, yo quería aventarme toda la historia de Sony que anoche y ya se está quedando dormida, chingues No se me quita el coraje, ándale juega Bueno, hoy también podrás hacerlo Sí, pero vamos a ver si no te duermes antes de que toque mi turno Porque lo que tenemos planeado gente ahora es, este, vamos a intercalar los gameplays, mi hermana se quería aventar la historia de Amy Pero yo personalmente pensé que no iba a tener mucho sentido, sí, empezar con la historia de Amy y no con la de Sony Así que yo me voy a jugar la de Sony y mi hermana va a jugar la de Amy Y después veremos quién sigue con cada historia Pero para que no se duerma esta vieja, va a empezar a jugar la de la historia de Amy después de que juegue la historia de Sony, ándale Ok Tom y coraje Lo que le voy a quitar con mi parte es que ya hacemos todo junto, pero bueno Sí ¿Desde ahí? Sí ¿Vas a jugar desde el principio? ¿Te levantas? No sé Sé que hay una personita por aquí o varias que van a decir esas sagras palabras Eres una noob A huevo Pero adivinen qué Me vale 3 kilos de riata No, encima porque la historia de Amy es la más de hueva de todas las noches de historias Es la más corta, lo bueno, pero es la más de hueva Sí, yo quería jugar Por los panty shots de Amy, hombre Miren nada más esa bella compresión y pixelización del año 2004, 2003 ¿Cuándo se va a hacer este juego? Eh, 2002, 2003 creo O sea, tenemos ahí la fecha en el logo de Sony Heroes y no la vemos Nos vale ver Sí, me di cuenta No se dan posis, anime esto de la buena vez Siempre se me hizo muy raro la forma en que se mueven los personajes en estas escenas perrendereadas Es que se mueven medio raros O sea, como que es como que O sea, no se siente el realismo del movimiento Bueno, son pinche cosas No, cállate Gracias Adiós Tengo que remarcar esto porque sé que después ya no lo voy a hacer La historia de Amy empieza con un tutorial, ¿verdad? Ajá ¿Te das cuenta que para el punto en que la mayoría de la gente llega al punto de Amy Ya se han de haber acabado la historia de Sonic, que es la historia normal Y la historia de Shadow, que es ligeramente más difícil? Sí, pi O sea, ¿para qué les pones el tutorial ahorita? Por si quieren empezar con eso ¿Quién rayos va a empezar a jugar Sonic Heroes empezando la historia de Amy? Bueno, si era de haber gente Vamos, Amy, tú puedes Gracias Esa crimen, niña No Nada más aventando a Big con esa presión en los trajes Me quería complicar la cuenta Y hasta hacer más largo el gameplay de lo que debe ser Sí Esto debe durar, ¿sabes? Esto debe durar tanto, tanto, tanto como la expansión de Big Que él está agarrando los anillos, de hecho Ya sé Vamos, hijos, todavía se puede, todavía se puede Te digo, nada más se avienta a Big Y con eso tienes que pegarle a los tres Vamos a echar acá Adelante, usa el Coming Attack Ay, era con la B Ay, qué pinche Big Listo Se veía que era con la B con la que atacaba a este mono ¿Con qué ríos pensabas que tocaba con el A o qué? ¡No estamos haciendo con la A! Va a ser un Coming Attack también, chingada ¡Sí! Va a ser el Spin Dash Sonic Wind y todas esas cosas ¡Caos Control! ¡Wiii! ¡No! Cómete a mí Niña ¡Niña! Por favor, usa Krim Aguas, 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 aguas Hay que hacer que esto dure, ¿sabes? Hay que ver la inmensidad de Big Creo que nada más le puedes picar a Star de los diálogos de muchachos Creo, no estoy seguro Acérdate que hubiera una mujer sin fondo ahí, no, boludo ¿Ya ves? Me vas aventando a Big Había que hacer que esto durara Sí, ya sé, pero tampoco Digo, tampoco quiero estar grabando Piche, historia de Amy hasta Agosto Tutorial de hueva, güey ¿Eh? Digo, tutorial de hueva ¡Ya! ¡Qué mucho! ¡Cállate! Ojalá te quito, voy a querer hacer El experimento personal del universo O sea, tratar de pasar esas mugres Y sale a muchachos de que ¡Ah, sí! ¿Me ves? ¿Ves? ¡Qué joder! O sea, justo cuando te estás preparando para saltar Te interrumpe Y yo veo el insucio cuando te llamas a tal mono O muchachos, es como ese tipo de personas Que ya cuando estás por hacer algo Llega en la cabeza Sí, pib R Ok, nada muchachos, nada Déjanos seguir ¡Chis! Sácalos de aquí Ya hubo más de tres minutos de aquí, muchachos Por favor Esto es tú, Robi Cállate Robi Ahora les explicaré Y no me expliques nada ¡Cállate! Robi 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 Pinche de vie, güey Bueno, llega hasta allá Vamos a seguir ¡MATAMOS A TODOS! Antes de que se... Usa Krim, güey Usa Krim Krim es más efectiva que cualquier peleador en este juego ¿Ves? ¡Cállate! ¡Wow! ¡You learn fast! Sí, aprendí desde el 2002 Gracias Sí ¡Cállate! Quizás ya sepas esto Pero... Ah, sí Sí Sí, niña Sí Explotó Chau Y eso no me explicó como Chau Así que... ¿Dijo We Come? No ¿Qué dijo? We can make it No, ¿qué dijo Krim? Que le hicimos Bueno, tú dale otra vez ¡Hola, hola! ¡Explotó Chau otra vez! ¡Explotó! Bueno, bueno ¡Ves, great job! ¡Ah, great job! ¿Qué te dice? ¿No huyó o qué? ¡Fregados! No, 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 no Dale, dale, dale ¡Panzala, panza! ¡Ay, ahora sí, yo sí, lo bueno! Bueno, entre comillas, lo bueno ¿Gaviotas? ¿Por qué no me das mi ranca? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Yo quiero mi ranca! ¿Será? ¿Es el otro lado del océano? O sea, larga del otro lado del océano Bueno, me ahogo ¡Jajaja! Del otro lado del mundo, me voy a Japón ¿Qué? Cosas súper kawaii Quiero hacer cosas con Amy Aunque me hagas Aunque se oiga mal Vuela Y así como Amy, en último minuto, cambió la maldición que iba a decir A simplemente decir una cosa que no tiene sentido Pero bueno Y así es como pasamos de largo a los enemigos Tuvo el tratado ¿Cuál era el objetivo, por cierto? Y el otro lado del océano, o sea, nomás eso Ah, ok, porque ciertas misiones requieren juntar anillos Yo lo sé Pero esto no es eso, nomás es de que larga del océano Ah, ok, dale ¡Ah, pégale a los globos con un demonio! Sacas que te puedes acercar a ellos, ¿verdad? Quiero hacer que esto dure Te dije Ok Ese momento en el que Amy está súper emocionada Por subirse a un carro Imagínate, por ejemplo, si Amy subiera los carritos Chocoludo No sé Hombre, soy de espaciada Checa, ya el sprint El sprint que estaba fallando la última vez Ya no está Ahora lo removieron por defectuoso Te, te, te Bueno, tú ¡Woo! Lo mató con Amy, yeah Amy se murió Era su destino Big ha caído en combate Pero fue lo que te querías decir Ha caído en coma Pues sí, también El primer mendigo enemigo que se encuentra en todo el juego Piche Amy, crimen De que no logramos, lo besemos ¡Ves que lo hicimos! Volte a la vera Big ha caído en el suelo Y se ha gritado Oh, por Dios ¿Por qué no puedo matar todavía? Porque todavía no de sube de nivel Vamos a ver Tú, mi hija, tú Ahora, ahora ¿Me quedaste? Dale, güey, dale, güey Tú puedes, tú puedes ¡Yay! Ahí está No, ya tenías una ¿Para qué quieres otra? ¿Vas que haga dos? ¿Aquí, qué bien? Nada ¿Me cago? Y me dijiste ¡Exacto! Ahora, ¿a dónde voy? ¿Dónde está la cabra? Es el C, güey ¿Pero qué tienes que ir ahí, no? Sí, a huevo Se da a dónde ir Más no sé cómo llegar en la historia de ahí ¡Oh! ¡Para ellas invisibles! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Mis peores enemigos! ¡Watahill! Nadie te va a dejar agarrar ese globo, güey Ah, ya lo agarré Ah Una succión fuerte, 20 y descanse 24-7 ¡Córreme, córreme! Esos manillas de ahí ¡Que se te vean, los chones! Tan grande y no puedo pasar big por ahí ¡Ajá, te caes! A la mierda, güey ¡Ya puedes! ¡Ya puedes! ¡Ya puedes, ya puedes, fin! ¡Ya puedes! ¡Mata! Ahí está ¡Qué! ¡Eso es! ¡Agarra a los otros! Que de que no me gusta la violencia de estos hermosos ¡Ah, qué hermoso! ¡Puro aceite rojo! Me encanta Adelante Ya ves, tenías que aventar a big Lo único que tenías que hacer voy a aventar ¡Mierda! Uy, es el primer nivel y eras provocar ataques cardíacos a todos aquí, güey Y por todos me refiero a mí y a mi breu de YouTube que está aquí en mi lado Tenía que usarlo alguna vez en la vida ¡Yep! Había algo escondido aquí ¿No, verdad? Sí, pero es una llave nada más No. He vivido engañado toda mi vida. Bueno, en otras historias sí es una llave. Ah, veo otra cosa ahí. Es un big. ¿Ah? Voy a agarrar un Z. Z. Tienes que invitarle un anillo una vez. Te van a dar una galleta, bueno que te van a dar. Bueno, me van a dar algo. Mira, esta galleta sigue el siguiente. Estás bien feliz de que mi galleta. Y aquí ya es el otro nivel. No, esto va a caducar. Esta gente. Está chamacada hoy día. ¿Creen que pueden ir por ahí corriendo con unos gatos morados? Un gato que no parece gato, por cierto. Ya sé. Cualquier otra cosa menos gato. Ya sé. Insisto que esta clase de niveles de bonus o de... zonas especiales para obtener las 12 M. Son de las últimas buenas antes de que sacaran el Sonic Rush. De hecho. Y no es que seas súper fanático de las zonas de Sonic Rush. Pero lo que pasa es que son infinitamente fáciles comparadas con otros juegos. De hecho. Porque como se controla con el Stylus es que puedes mover a Sonic casi instantáneamente a donde quieras. Ah, sí. ¡Hola, chavos! ¡Hola! ¡Hola! Pues siempre que ahora vendimos chavos esos de... Chavos. 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 Chavos esos en el globo. Me acuerdo. Me acuerdo cuando recién conseguimos este juego. Que... Ya te digo, veníamos mal acostumbrados de Sonic DX y de Sonic Adventure 2. Entonces de que cuando conseguimos este juego. Que muy apenas leímos acerca de que se trataba en las revistas de Club Nintendo. Sí. Yo esperaba que hubiera haber un... Un jardín chavo y todo ese tipo de cosas. Como el Sonic Adventure 2 y el Sonic Adventure DX, ¿verdad? Sí. Entonces de que cuando vimos que no estaba la opción. Y yo que... Ah, me imagino que vas a tener que desbloquear. No sé qué pedo. No sé qué onda. Me acuerdo que... La primera vez que llegué a este escenario y vi al globo de los chavos. Yo dije... Tengo que agarrar todas las cosas que me avienten. Para poder desbloquearlo, me imagino. Ah. Entonces de que... Desde el primer... Desde la primera zona especial. Hasta la última. Cada vez que salían los globos de su mono. Siempre intenté agarrar todas las bolitas. Nunca pude y ya después me enteré que no existían los... El jardín chavo. El jardín chavo en este juego. El jardín chavo. Y me llegó una excepción. ¿Y entonces gané? Creo que sí. Sé que admitir que era algo de lo chido de... De los primeros dos Sonic Adventure. A mucha gente no le gustaba. Pero... También hubo bastante que sí le gustó. Lo de la... Ya cuando te metías de lleno a la... A las temáticas de criar tu chavo. Y todo ese tipo de cosas. Y los carreritos. Y estabas como de que... Ah, está yo padre. Yo me acuerdo que cuando entrené a esta Moon. Sí. El más fuerte que tenía. Y como que... Yo me acuerdo cuando intenté... Entrenar a un chavo en específico. Pero era de que... Lo quería subir toda la velocidad posible. Y en ocasiones yo traía de que de repente otros animales. O otros chavos drives que incrementaban otros estatus. Ajá. Entonces di cuenta que... Al chavo nada más le daba los estatus de velocidad. Y tenía otro chavo de color verde que nomás lo tenía ahí de relleno. Sí. A él le di todo lo demás que me sobraba. Y eso poderoso. Ese méndigo chavo... Con ese méndigo chavo fue con lo que me vine acabando todos los eventos. Ajá. Qué chido. Porque me di cuenta de que... Un día nomás lo agarré para ver de que... ¿Cuántos estatus tiene este méndigo chavo? Tenía casi cincuenta y tantos en todos yo creo. Oh, qué chido. Cincuenta, sesenta. No sé cuál era el máximo en el jardín chavo. Pero casi los tenía todos al máximo. Lo sabía. ¿Lo sigues usando? Lo sabía. Estabas usando cream, güey. Por cierto, ahora que veo a Fish, lo voy a decir. Ahora que veo a Big. Ahora que veo a Big. ¿Dónde la lanza están casas que se viene con el suelo? Es que me encanta que se viene tracando el suelo. Es que imagínate el panseazo limpio al suelo y luego con la semejante circunferencia que tiene. Al concreto bien duro. Ya sé. Ahí es de que donde va a estar haciendo el... Oh, oh. Va a ser cuando caiga en el mero suelo, güey. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Corre, Jimmy, corre. La van a aplastar aquí. Es de que en la noche, güey, cuando Peach llega de su casa, güey, se va a quitar el cinturón. Va a estar súper marcado ahí en el panseazo. Sí, súper marcado, pero por un estigma de que... Ja, 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 ja. Va a estar soldado ahí una mancha. Ja, 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 ja. Andale. No, yo te decía. Ahora que veo a mí. ¿Me acuerdas que viene? ¡No! Ja, 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 ja. ¿Me decías? ¡Dame un paro cardíaco chido! Nada más este. Me acuerdo que hace unos meses, creo yo, no sé, siete meses con un tiempo, me enteré que para el SEGA Dreamcast hay un... como que una especie de editamento, un control adicional, que es una caña de pescar. Oh. Y que nada más es compatible como con... No, 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 no. Ah, fuck. Como con dos o tres juegos. Ajá. 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 Big nunca dejó ni a Amy ni a Krim Lo que pasa es que el espíritu De Big, la mente de Big Trasciendió, fue un viaje astral Entonces tan pronto llamaron su nombre, su espíritu Y su mente regresaron a su cuerpo Exactamente ¿A qué hacen algo esas morras? Sí, hombre Ya, suficiente, ya, ya, ya ¡Vamos a las niñas! ¡El poder de la panza de Big! Ten cuidado porque ahí adelante ¿Por dónde te mataste la última vez? Sí, lo sé ¿Vos a Krim? ¿Vos a Krim? Le quería agarrar ese globo y no pude Hombre, déjalo ¡Ya! ¡Lo bote! ¡Mureme al casar! ¡Ponsoso! ¡Ay, Jesús! ¿Se vino o qué? ¿Qué pasa contigo? Se le fue el aire, güey Es que yo insisto, imagínate un panzazo con ese Sí, sí, yo me acuerdo cuando estábamos de niños Que íbamos a... A las albercas A Nova, ¿te acuerdas? Sí Que un día desde el trampolín de... El trampolín grande Que tiene dos pisos, por así decirlo Sí Porque no sé cómo fue el... Este... ¡Ya me dio! Me acuerdo que me metí un panzazo de uno de esos trampolines Y dolió Me metí trampolín grande, güey Yo de que... ¡No me va a pasar nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Virme! ¿Te das cuenta que azoté en el suelo, güey? Y así sin moverla... Sin cambiar de posición, no, me fui hundiendo Así como... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! O sea, Big... ¿Qué estás haciendo con el martillo de Amy? Martillo que, por cierto, tiene de adorno, chingos Sí, porque, pues, no tiene nivel 3, así que, pues, no puede hacer mucho No, madre... No, y aunque tenga nivel 3, no... Pues, si te hacen un coming attack No tiene nivel 2, no lo puede matar ¡Oh! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Mátate! ¡Mátate! Pica B B ¿B? ¡B! ¡No! ¿Quiere ver qué? ¿Quiere? ¿What? ¿Por qué haces que le pica B? ¡Ja, ja, ja! ¡Hijoles! ¡No te vuelvo a hacer caso en la vida! Es que no crees que te vuelvas a hacer tan fuerte recibo Me encantó la cara de Diego al final de él ¡Ja, ja, ja! Es como que... ¡Ja, ja, ja! ¡Él sabía lo que iba! Como que dice... Se volteó a un ruido y que... ¡Oh, oh! ¡Yo confié en ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Exacto! ¡Pobrecito! ¡Muy, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Andale! ¡Vá a tener la madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no me van a arrancar! ¡Ok! ¡Ya no me van a arrancar por tu culpa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chingada! ¡Usa bien, güey! ¡Ay, güey, ya! Me duele la cabeza Con la que piensas, creo yo ¡Ay! ¡Eh, obviamente! O sea, no, es como si estuviera viendo a Biggie y empezara ¡Es que, güey, tienes tres cabezas! ¡Quiero saber cuál es! ¿Soy una pinche hidra o qué? ¡Ese es mi gordo! ¡Au! ¿Y cuál es mi tercera cabeza, según tú? Porque mira, sé muy bien Cuáles son las dos primeras Y tú también sabes de qué me lo pido Así que dime cuál es la pinche tercera cabeza ¡La panza! Es nita ¿Cómo que la cabeza es una panza? ¡Andale a agarrar al pinche niño ya, hombre! Yo confío en ti, desgraciado ¡No vuelvo! ¡No vuelvo nunca! ¡No vuelvo nunca! ¡Es que! ¿Es que cuando picas... ¡Es que nalgas! ¡No! ¡No vuelvo confiando en ti! ¡Ah, es de mi zeta! Ya tienes la B de Big y la C de Cream Te falta la de Amy ¡La pudo haberte guiado! ¡No fue por tus jaladas! Y la E de Excelente Excelente La E de Estúpido ¡Estúpido! ¡Qué! ¡Chengada! A ver, Eggman, ¿a qué trafieres? ¿Dónde de ti? Viniendo de ti No creo que quieras saber ¿A qué trafieres con eso, Eggman? ¡Eggman! 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 ¡Wiii! No, todavía no ¿Cuánta vida tende...? ¡Ah, bueno! ¡Romple las cajas! ¡Romple las cajas! ¡Romple las cajas! Ahora se sigue ¡Eggman! ¡Ya! Yo creo que me molesta este juego es que aquí no es como los sonica bandas de que que le puede usar a su chavo, güey Si pudiera usar a su chavo te acabarías con los jefes de siempre De hecho, sí Pero sí, pégale, pégale ¡Spam, spam, spam, spam! ¡Spam! ¡Haz sentir orgulloso a todos los... ¡Ay, bueno! ¡Se cayó! ¡Se murió otra vez! De que yo puedo, no te vayas Ahí voy Ahí voy Es como lo más frente a los wifers si se quitan y bien Con toda la seriedad del mundo ¿Ves por qué crees que ese juego durará? Aguas, aguas, aguas No, 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 en la cabina En la cabina Oh, jesús Ahí voy Ahí voy, pero no te vayas No te vayas nunca 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 Ay, alguien agarra los anillos con un demonio Aguas, aguas, aguas Uy, uy, mira que hay más anillos Sobre, 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 sobre Es pronto, chao El Ekman ¡Pum! ¿Murió? No 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 Cámara, céntralo, por favor Poin, poin, poin Poin ¡Mala! ¡Mala! ¡Ele estúpido! ¡Ele estúpido! ¡Ele estúpido! ¡Ele estúpido! ¿Quién sabe Amy? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, ¿cómo te tardes? Te tomaste un chingo de rato en la visión de Amy Lo voy a cortar aquí, ¿ok? Para que no se vea tan largo el video Ok, nos vamos a la siguiente No, espera ¿Qué? ¿Espera? No No Ahora sí ¿Ahora sí? Ok ¿Alguna cosa que quieres decir? Pues Unos palos cardíacos en esa historia Aparte de que traicionamos al corazoncito de Big Y el mío ¡Traicionaste el mío! ¡Desgraciado! ¿Cómo se lo olvido para hacerte caso? Antes no lo estás jugando vendada ¡Hijos! ¡No! Brinca, brinca No te va a pasar nada ¿Estás seguro? Sí, brinca Confía en mí ¡Pum! Te mueres ¡Exactamente! ¡Te hubiera pegado! Ya sé Con todas las extremidades mi cuerpo te hubiera pegado ¡Todas y cada una! ¡Ay! Bueno, ya vamos a cortar el video ¡Sobres, gente! ¡Sobres, cuídense! ¡Bye!